Trabajar o estudiar, los niños solo quieren jugar. Oaxaca se ubica en la región sur-sureste de la República Mexicana. Oaxaca es una entidad federativa llena de bellas y coloridas tradiciones y costumbres. Es un estado con majestuosos edificios históricos. Sin embargo, dentro del ámbito de la educación, existen problemas que dificultan que las y los niños puedan iniciar o continuar sus procesos formativos en el tipo básico, de acuerdo con la estructura del sistema educativo mexicano. La infancia es una de las mejores etapas del ser humano, única e irrepetible. Es la base de los seres humanos. Para proseguir en su vida personal y en su caso profesional. Esta etapa se acostumbra por lo regular decir que es de juegos. Es una etapa también donde se comienza a formar el carácter. En la actualidad se ha visto que cada vez la infancia está siendo corrompida por la misma sociedad, por las diferentes necesidades, demandas y carencias que presenta el Estado. Y en este sentido, el contexto influye mucho en esta formación desde los conflictos políticos educativos, así como los estándares que se presentan a través de los medios de comunicación. Otra de las situaciones alarmantes dentro del Estado de Oaxaca que últimamente se está observando es que los niños empiezan a vincular. La acción educativa con el trabajo, es decir, plasman y crean dibujos, hacen arte y los venden, de tal forma que puedan ganarse una moneda y poder subsistir, para poder también salvar esas necesidades básicas que tenemos como seres humanos. Y esta problemática ha estado incrementando en los últimos meses. Situación la que lleva a cuestionar y a reflexionar. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué procesos educativos se están desarrollando a través de las instituciones de educación, como la Secretaría de Educación Pública, o bien como profesionales en el área de la educación? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo para poder combatir esta tremenda problemática que tenemos en nuestro entorno social, en nuestro contexto y en nuestro escenario inmediato? Tal como lo dice la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En el artículo 13. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso y al esparcimiento. Ahora bien, ¿De qué manera estos niños están involucrados en el proceso educativo? Habría que pensar ¿Cuántos niños tienen acceso a la educación? ¿Cuántos niños están trabajando todo el día? Porque si bien muchos de ellos se encuentran la mayor parte del día intentando vender sus productos. Asimismo, no es posible pensar en la situación en la que están inmersos, ya que muchos de ellos no se les permite hablar con las personas ni dar información personal. Al preguntarle sobre su edad o su nombre, solo se quedan callados o se limitan a decir que le compres lo que están ofreciendo. Incluso, no te aceptan alimentos, sino al contrario, lo único que piden es dinero. Existe una conciencia, una reflexión, en que en todo el país se vive esta situación. En todo el país hay muchos niños y niñas que tienen que estar trabajando para las necesidades básicas, incluso de su familia. Pero hay situaciones más precarias, incluso situaciones en donde lucran con la imagen de los niños. ¿Realmente es la vida que se requiere para este presente? ¿Los avances científicos, tecnológicos, las políticas sociales, las políticas educativas no regulan este proceso? Siempre se habla de los niños como el futuro del país. Pero por qué no mejor decir, los niños son este presente, son el presente de Oaxaca. Son el presente de México. Porque los niños no piensan en el estudiar. Porque los niños no piensan en trabajar Porque los niños solo quieren jugar ¡Suscríbete al canal!